Los políticos en un minuto. Junto a mandos militares, el secretario de Gobierno Oscar Pimentel y el fiscal Gerardo Márquez encabezaron este miércoles la Mesa para la Construcción de la Paz en una reunión que esta semana revista importancia por la escalada de violencia en Zacatecas y porque estamos a menos de 25 días de las elecciones. Para dar una idea de la sensibilidad social y el nivel de compromiso de nuestros legisladores, basta con una somera revisión a sus reacciones en las crisis, como la que esta semana ha vivido nuestro país con los apagones. La senadora priista Verónica Martínez presentó un exhorto al gobierno federal para exigir que garantice el suministro eléctrico y evita afectaciones a familias, industria, comercio y la atención hospitalaria. Mientras, la senadora de Morena, Eva Galás, se la lleva en sus redes sociales con recomendaciones para evitar males gastrointestinales y consejos como secar la ropa al sol, lo que definitivamente no está a la altura del momento, pero es lo que hay. En su foro Soy Joven por Saltillo, Javier Díaz se comprometió a garantizar un entorno seguro para que los jóvenes estudien, convivan, se ejerciten y diviertan y también a generar las condiciones que les den oportunidades para su desarrollo profesional y personal. Su compromiso más relevante es el de involucrarlos en los temas prioritarios para la ciudad como el cuidado del medio ambiente.